Ser filósofo es dedicarse a dudar sobre el mundo que nos rodea y preguntarnos sobre el sentido de la vida. Entendiendo que la filosofía aborda, entre otras tantas cosas, la percepción de la realidad, es que voy a plantearte unos interrogantes. ¿Cuál es la razón por la cual cada vez son más las personas que intentan comprender su realidad desde la espiritualidad? ¿Es el saber por el saber mismo? ¿Es hallar herramientas para evitar o, en su defecto, atenuar el sufrimiento? ¿Es ir tras la verdad o es ir tras la felicidad? En el mundo de lo trascendental, holístico o espiritual, hay tanto material disponible que obliga a diferenciar con el mayor acierto posible entre los que sostienen su mensaje con un pie en la tierra y aquellos que vuelan tan alto que nos hacen correr el riesgo de quedar colgados del pensamiento mágico. Ya los algoritmos identifican tus gustos de acuerdo a tus búsquedas y te vinculan qué nos seduce de esos espacios como para dedicarles tiempo de escucha o lectura y en no pocas ocasiones pagar cuantiosas sumas de dinero. Creo yo que lo que más seduce es la solución rápida con el menor esfuerzo posible. Escuchamos lindas frases, vemos videos muy bien editados. Prestamos atención a personajes que esgrimen certezas o más bien sentencias que casi no admiten discusión. Poco se habla de tu compromiso, del tiempo necesario para empezar a ver resultados, ni de cómo afrontar las adversidades que se presentan en el camino una vez tomada la decisión. Coaches motivacionales, conferencistas, videos, cursos online, libros, personajes que dicen hablar en lenguas de civilizaciones de las estrellas, contactados, abducidos, sanadores y mensajeros elegidos para enseñarte el camino. Las recetas de la felicidad están al alcance, la oferta es muy variada y eso que aún no he mencionado absolutamente nada de dogmas, cofradías, puras sanadores y más. La fe, la necesidad de creer, la búsqueda de la felicidad y la realización, el mercado de intereses y su vínculo con las emociones y las necesidades de soluciones urgentes y a veces mágicas. La insatisfacción personal que busca herramientas en lo inexplicable, cuando la razón o lo demostrable no da respuesta alguna. Y vos, en qué crees, te aclaro, yo en tanto buscador, buceo a diario en ese mundo. Soy uno más, como vos, con más dudas que certezas, pero siempre atento, no te dejes manipular. Un paso en falso, te puede costar muy caro. La señal con Jorge Luis del Conte La señal con Jorge Luis del Conte